Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y voy a hablar de la clínica de la fibrosis quística. Tengo más vídeos en los que hablo de otros aspectos de la fibrosis quística. En primer lugar hablaré de los aspectos sobre la clínica respiratoria, la clínica a nivel digestivo, la clínica geniturinaria y la repercusión sobre las glándulas sudoríparas. Vemos que se produce en las glándulas sudoríparas un fenómeno que es totalmente contrario al que se produce en las glándulas del interior de los órganos, en las glándulas mucosas. En las glándulas del interior de los órganos no se reabsorbe el cloro y por tanto se va a hacer más espeso el moco, las secreciones. En cambio en las glándulas sudoríparas sí se reabsorbe, sí se expulsa el cloro en grandes cantidades, por lo que no van a ser, por lo que van a ser glándulas que sí expulsen el sudor. Una de las pruebas que habrá para medir la fibrosis quística será el test del sudor, que lo vemos en otro vídeo. Bueno, a nivel respiratorio existe un aumento del moco. Esta especificación del moco va a producir una dilatación de las vías aéreas respiratorias, produciendo bronquiectasias. Estas bronquiectasias van a traer dos consecuencias. Una inmediata es que al haber un caldo de cultivo propicio para que desarrollen infecciones respiratorias, sobre este obvio, por estafilococos aureus, y por sedumona aureginosa. Además, ya desde pequeño, desde los pequeños, desde antes de los dos años, empiezan los síntomas, que son tos, dificultad para respirar, sibilancias a la exploración. Toda esta sintomatología, en la que va a disminuir la difusión de O2, va a condicionar una vasoconstricción y una aparición de una hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar, con el tiempo, puede evolucionar incluso insuficiencia cardíaca, congestiva, acor pulmonar. Bien, aquí vemos una imagen de una fibrosis quística en la que se aprecian las bronquiectases, estas dilataciones aéreas. Y este moco, que se ve aquí. Estos son unas acropaquias, que son una cosa respiratoria que acaba produciendo, por un mecanismo un poco complejo, empieza a aparecer acropaquias en los dedos. Está muy ligado a muchas infecciones respiratorias. A nivel digestivo, se produce un espesamiento, o el aumento del moco del intestino. El intestino, las secreciones del intestino son más espesas, por lo que puede haber incluso, parece estreñimiento, pudiendo aparecer de pequeño, ilio-meconial, dificultad para expulsar el meconio, que está espeso. Bien, aquí en este dibujo, lo que vemos es insistir sobre lo que pasó anteriormente, sobre las vías aéreas que están obstruidas. Aquí lo vemos. Aparece también a nivel digestivo, una cirrosis biliar. Todo, dilatación de los conductos, de la expulsión, de las conductos que expulsan la bilis, se acaban obstruyendo y dilatándose, y puede llegar a construir cirrosis biliar. Todo esto es el caldo para el desarrollo de un retraso de estatura. Un retraso y de peso, de estatura y de peso. A nivel ginecturionario, se produce azospermia. Azospermia se produce. Y en las mujeres, aumento del moco cervical, que no tiene tanta repercusión sobre la esterilidad como el caso de azospermia. En las glándulas sudoríparas, aumenta la excreción de cloruro sódico, y se puede observar en la piel como una escarcha en el sudor. Escarcha de sudor y sabor salado. Si este vídeo os ha gustado, podéis darle me gusta o compartir para que se difunda más el vídeo. O ver más aspectos de esta enfermedad en otros vídeos. Muchas gracias.